Nos vamos de perreo, perreo cuántico Que depende de quien me mire, tengo 9 veces soltero, esto es fantástico Nos vamos de perreo, perreo cuántico Que esta noche el universo no responde a las leyes de tu físico Hoy salgo sin principio, sin leyes, sin teoremas Con el efecto túnel, traspaso la barrera en todo el universo En todas realidades esta noche voy por todo, hasta Newton ya lo sabe Te miro y no te miro Te quiero y no te quiero Dos cuerpos flotando a ritmo brumiano En calidad suspensión Nos vamos de perreo, perreo cuántico Que depende de quien me mire, tengo 9 veces soltero, esto es fantástico Nos vamos de perreo, perreo cuántico Que esta noche el universo no responde a las leyes de tu físico Me siento como Pauli, principio de exclusión Soy único en la pista, bailando reggaetón Me muevo entre la gente, en superposición No intentes entenderlo, indeterminación Mira, mira, colapsos si me miras Soy el gato de la caja que te pone a bailar Mira, piba, lo que yo te voy a dar Una tremenda colisión que ya no puede parar Te miro y no te miro Como te miro yo, como me mira tú Te quiero y no te quiero Como me quieres tú, como te quieras yo Dos cuerpos flotando a ritmo Brumiano en calidad suspensión Nos vamos de perreo, perreo cuántico Que depende de quien me mire, tengo 9 veces soltero, esto es fantástico Nos vamos de perreo, perreo cuántico Que esta noche el universo no responde a las leyes de tu físico Si él no te quiere y si ella no te ama Pero todo está perdido Y en un universo paralelo eres el Rey Con el flow cuántico y los Javis Ponte como, you are going Somos la resistencia, papá Nieto de la paciencia, namá Eterno, infinito, constante Valor, soy fi Somos la resistencia, papá Nieto de la paciencia, namá Fuerte, valiente, imparable Ante todo por Higgs Te miro y no te miro Te quiero y no te quiero Dos cuerpos flotando a ritmo Brumiano en calidad suspensión Nos vamos de perreo, perreo cuántico Que depende de quien me mire, tengo 9 veces soltero, esto es fantástico Nos vamos de perreo, perreo cuántico Que esta noche el universo no responde a las leyes de tu físico Oh, 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 oh Cha, 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 cha Nos vamos de perreo, perreo cuántico Perreo cuántico, perreo cuántico Perreo cuántico, perreo cuántico Yeah, pa' ti Nos vamos de perreo, con Santa Ley Y a suerte, chan, cha, cha, cha Yo ni que pardo, yo ni que pardo ya Yo ni que pardo ya Yo ni que pardo ya Esto es el remix Caminando juntos desde los mil Siempre a mi lado La dimensión es de otros universos.